Peter Bertrand, campeón Copa Merengue, categoría 18 años, primer campeón dominicano en este torneo después de 10 años, cuando lo hizo Henry Estrella. Peter, ¿qué sientes? Demasiadas cosas. Adelante. Muy contento, gracias a todo el mundo por el apoyo. ¿Qué te digo? O sea, fue un gran logro después de tantos años ser el siguiente dominicano que pudo conquistar la Copa Merengue. Sí, muy contento, demasiado, ganar en tu país, con tu gente, todo el mundo quería que yo ganara y gracias a Dios pude conquistar el torneo y darle ese espectáculo a todos ellos. Peter, el único set que perdiste en todo el torneo fue el primero de todo el torneo. Le ibas ganando 2-0, perdiste 6-2. Sí, no había lío. ¿Fue la presión que sentiste iniciando el torneo y ya la fuiste liberando en el resto de los partidos? Yo creo que sí, o sea, yo nunca he sido uno, o sea, sembrado uno de un torneo y parece como que eso me afectó un poco, que se lleven al uno de una vez, pero total, el final no es nada. O sea, tenía un poco esa presión, ya también todo el mundo como que estaba a mi favor y perdí en primera ronda, como que pensé en eso y me afecté un poco. Peter, vas a jugar ahora torneo grado 1. ¿Tienes algo en mente que cambiar en tu juego, que mejorar en tu juego para prepararte para competir en contra de la élite de los juniors a nivel mundial? De técnico y eso, todo está ahí, pero tengo que trabajar mucho en el físico, ya son jugadores de más calidad, o sea, es un partido más intenso ya empezando del primero hasta el último. La parte mental también, tengo que trabajar todo eso y nada, seguí fajado, vamos bien hasta ahora. Muchas gracias. Siempre.